Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meleán y les comento, para nadie es un secreto el enorme éxito del juego del calamar, pues gracias a los excelentes resultados de vistas obtenidos por esta serie, Netflix sigue apostando por las producciones de Corea del Sur. Por eso, este 19 de noviembre llega Rumbo al Infierno, original del director Jeon Sang-ho, con toques sobrenaturales y fantasía. Rumbo al Infierno es una producción original de este director, el mismo que arrasó con Train to Busan, la claustrofóbica cinta de zombies a bordo de un tren donde un padre y su hija lo tienen muy difícil para salir con vida. Es experto en ciencia ficción y fantasía, como demostró en Psycho Kinexis, la primera película coreana sobre un superhéroe. Es la segunda producción que hace para la pequeña pantalla después de The Crusade, una serie sobre una adolescente que puede provocar la muerte usando nombres, fotos o pertenencias personales. Otra señal de su posible éxito es que nació en el 2002 como un corto de animación de 11 minutos. Rumbo al Infierno surgió en este formato y después se convirtió en un webtoon, un cómic digital diseñado sobre todo para móviles que se usan en Corea del Sur. La buena acogida de estas dos piezas fue lo que llevó al cineasta a convertirla en una serie de televisión para Netflix. Su primera temporada se compone de seis episodios que estarán disponibles en la plataforma de streaming el mismo día de su estreno. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV y por supuesto suscribirse para que no se pierdan de nuestro contenido premium.